hermanos sean todos bienvenidos a este momento donde estamos reflexionando el evangelio donde estamos permitiéndole a Cristo que nos enamore que nos muestre su rostro que podamos sentir tanta paz tanta alegría tanto consuelo Dios te ama Cristo vive dentro de ti Dios vive dentro de ti el Espíritu Santo te unge con el poder de su presencia creería Dios abre tu corazón de par en par las puertas de tu corazón tú necesitas de Dios y Dios necesita de ti tan buena amistad no puede no puede producir sino buenos frutos es ya es ahora hermanos el evangelio de hoy estamos con Lucas Lucas capítulo 19 del 41 al 44 en aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz pero no está escondido a tus ojos llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras te sitiarán apretarán el cerco te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento de mi venida palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermanos todo lo que podemos hacer es reconocer el momento de su venida reconocer que el Señor ya llegó que el Señor está comprometido con nosotros y lo que un día dijo lo está cumpliendo yo estaré con ustedes todos los días todos los días hasta el fin del mundo el Señor está ya aquí está dentro de ti está en tu corazón está en tu castillo interior reconoce lo reconoce su venida reconoce lo como maestro como esposo como amigo reconoce lo una vida sin Dios es como una ciudad desolada es como una ciudad partida en pedazos una vida sin Dios es como como una viuda que llora como una madre que llora la muerte de sus hijos y que se pregunta dónde dónde está Dios miren lo que está pasando en el mundo entero un mundo que no reconoce a Dios termina haciéndose la guerra y la codicia nos lleva a tantos horrores a tanta brutalidad el pecado y la crueldad no más no más es el momento de reconocer a Cristo reconocer su venida su llegada reconocer a Dios y abrirle de par en par el corazón a este Dios que nos ama tanto es ahora si no es ahora entonces cuando ya abre las puertas y déjalo entrar como el Rey como el Señor como el Dios de tu alma y de tu vida como el consuelo de tu vida de tu corazón que Él te bendiga con su gracia con su poder con su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo oremos por la paz por la paz en el Medio Oriente hermanos por la paz en Ucrania por la paz en el mundo en nuestros corazones en nuestros países que se acabe Dios mío que se acabe el aborto y la guerra que está haciendo tanto daño